Porque si no estamos todos, nunca haremos las cosas bien, como decía el compañero. Para que esto vaya adelante necesitamos el apoyo de todo el mundo. Y vamos a intentar, en vez de ser 200 socios que me parece que somos, pues a ver si llegamos alimiento. Porque se pueden hacer muchas cosas, pero para hacerlas se necesita dinero y tiempo. Dinero tenemos poco, pero tiempo le vamos a echar todo lo que podamos. Así que os agradezco el voto, tanto los que me habéis votado como los que no. Porque eso es la democracia. Así que muchas gracias y adelante.